Buen día, Ciro Manuel, buenos días. Hay una segunda denuncia contra Félix Salgado Macedonio. Esta denuncia, Ciro, se presentó el diecisiete de noviembre ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres de la Fiscalía General de la República. Esta denuncia tiene, narra los hechos de una víctima que dice que en mil novecientos noventa y ocho, Félix Salgado. Noventa y ocho. En mil novecientos noventa y ocho. Hace veintidós años. Exactamente, perteneciendo y siendo parte del PRD, la violó, ella señala en la denuncia a la que tenemos acceso, que no había presentado, intentó presentar en varias ocasiones la denuncia, pero no se pudo, los gobiernos protegían a Félix Salgado, así que esta vez lo hace el noviembre de este año, acude hasta la Ciudad de México y presenta esta denuncia. De mil novecientos noventa y ocho. Denunciados en dos mil veinte. En dos mil veinte. Con todo respeto para la persona que denuncia, y no quiero decir que sea cierto, pero pues raro, ¿no? Es raro. Raro que te tomes veintidós años en presentar una. Ah, y tomé la fuerza. Una acusación. Ella señala que en ese entonces. Veintidós años. Ella señala la denuncia que en ese entonces ella tenía diecisiete años de edad, que ella es de Tecpan de Galeana Guerrero, que por una circunstancia de su pareja, de de esta mujer, ella viaja a a Acapulco, y en la búsqueda de su pareja, quien iba a asistir a una reunión con Félix Salgado, es que ella llega a la casa de Félix Salgado, la lleva un taxista ahí, y ella pedía ayuda a Félix Salgado para encontrar a su a su pareja sentimental, y ella le pedía dinero para poder llegar a él, y pues Félix Salgado dice la denuncia después de que la viola, le arroja cien pesos en la cara, y ella se va. Según esta denuncia de de hechos que ella presenta, señala a dos a dos posibles testigos quienes estuvieron enteradas desde el inicio sobre esta situación, una de ellas era la responsable del DIF en Tecpan de Galeana, y otra mujer este quien también se dio, estuvo entrada de los hechos en el momento, y simplemente reitera que no había condiciones para la denuncia en ese entonces, que era menor de edad, y pues lo hace ahora hasta la Fiscalía General de la República, el caso puede ser sospechoso, efectivamente, por el momento político, sin duda, pero tocará la Fiscalía General de la República, en este caso la Fiscalía Especial para los Delictos de Violencia contra las Mujeres, determinar la veracidad de la denuncia, recordemos que estos, las acusaciones de violación se pueden presentar, no tienen una fecha de caducidad este legal, así que bueno, le tocará a la Fiscalía hacer lo propio, ¿No? Y determinar veracidad en la narración de esta mujer. Híjoles. En esta situación, no solamente accedimos, Ciro, a a la denuncia, sino que ella grabó un video, que también al que tuvimos acceso. Lo grabó, ¿Cuándo? Lo grabó en, sabemos que después de que presentó la denuncia, ella había grabado este video, nos pasaron un un tenemos el video completo de la denuncia, ya prácticamente reproduce lo que denunció ante la Fiscalía Especial para Delitos contra la Violencia de las Mujeres. A ver, veamos un fragmento. Viene con mi pareja, porque él tenía una reunión en la ciudad de Chilpancingo, y me dejó ahí. Obviamente está distorsionada la voz. Está distorsionada la voz y la imagen. Pues no sabía qué hacer, y ver que él ya se había ido, no sabía para dónde ir. Un taxista se me acerca, entonces yo acepto irme con él, y antes de llegar a la terminal, le digo, oiga señor, usted no conoce a un señor que se llama Félix Salgado Macedonio, es del PRD, es político, que sí, que sí lo conoce. Le dije que, ¿Por qué no me llevaba con él? Era amigo de mi pareja, ¿No? Este, me llevó a su casa. Me sentí salvada. Al llegar a su casa, me recibió una escolta, y me dice que sí, que pase. Bueno, me dio miedo, para empezar, el de la, el que traía pistola, pero igual dije, bueno, estoy salvada con el señor. Me, me recibe él, y le digo, usted va a ir a la reunión con el, con el doctor, porque yo así le digo, así le digo a mi pareja. Yo le había pedido a él, que si no iba a ir, que me diera cien pesos, para regresar a mi pueblo, porque no tenía dinero. Y él me dijo, no, quédate aquí, yo ahorita, ahorita nos vamos, me dijo. Tan contenta que estaba, viendo que tenía una alberca esa casa, y, y los colores de la casa, porque yo, soy de un, de una sierra, donde no conocía ni la luz eléctrica. Sin decir palabras, sin decirme nada, y me empezó a atacar, y yo le preguntaba, que por qué, que qué pasaba, que, qué estaba pasando, él no decía nada, nunca dijo nada. Incluso le dice el huarura, patrón, es una niña, tenía yo 17 años. Así lo, lo regaño, le dice, vete. Pero a mí me dio mucho coraje, porque no me defendió, y traigo una pistola, y, y pues la fuerza de él, me, me mete la mano, así, aquí en el cuello, y con la otra mano, pues tirada, ahí en el, me tiró ahí mismo en el sofá, y con la otra, pues, yo creo ya llevaba, sin todo un flojo, no sé, ya, pues fue, fue rápido la acción, yo no alcanzaba a mirar. Me, me quitó el top, y traía una falda hasta los tobillos, me lo quitó todo, y ahí ya, que me, me violó, me, esa parte es muy difícil para mí, porque yo no entiendo cómo puede haber. Miriam. Esa es la, la narración, básicamente, lo que ella, eh, hace, graba en este video, eh, al cual tuvimos acceso, nos envió la gente que, que, que está apoyando su caso, y, eh, es prácticamente la denuncia que hay entre la Fiscalía General de la República, sin duda, Ciro, efectivamente, hay una cuestión sospechosa de que hasta ahora se denuncie, pero reiteramos, en este caso de delitos de, de violación y delitos contra las mujeres, pues sí, se puede hacer una serie de, de seguimiento y el tocar a la Fiscalía de Hechos que habrían esto que acabamos de, de, de presentar, eh, la violación se habría dado en mil novecientos noventa y ocho, pero la denuncia se presentó veintidós años después. En noviembre, exactamente, en el mes de noviembre, ante la, el diecisiete de noviembre, exactamente, ella habla, te digo, en esta denuncia, de reiteradas ocasiones, trató de interponer la denuncia en Guerrero, no encontró las condiciones, y bueno, así es como se aniva ahora en noviembre. Bueno. Segunda, segunda acusación formal, por lo menos de manera formal, contra Félix Salgado Macérez. Manuel. Pues yo creo que en varias, en varias pistas, cero, uno, si las cosas han sido así, tienen no solo que investigarse, sino más la autoridad tendría que actuar, por un lado, ¿no? Creo que no hay, no hay discusión, porque empiezo a ver en redes sociales a a un grupo de mujeres que se molestan por lo que dice el presidente, por ejemplo, la diputada Marta Tagle dice, la temporada de violaciones y abusos sexuales son todos los días, perpetuada por la impunidad y complicidades entre machitos que se cubren entre sí. No se equivoque, presidente López Obrador, proteger violentos y corruptos no es la vía, no creemos abusadores en el poder. Entonces, por un lado, creo que la parte tiene que, la parte que tiene que ver con la investigación, se tiene que dar. Y por el otro lado, pues, la vía política, la vía política tiene el objetivo de sacar a Félix Salgado de la candidatura, pero son dos cosas que se están juntando en este en este momento. Y hay quien nos dice por ahí, no se les olvide que también para Plácido Domingo, las denuncias de abuso vinieron muchísimos años después y contaron. Está bien, está bien, está bien, también, es cierto. ¿No? Bueno. Porque además aquí interesante es que ambas víctimas, tanto lo del primer caso y este, señalan testigos. Por ejemplo, la primera víctima señala a la responsable o la ayudante de Félix Salgado en 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 su residencia, en esta ya hablan del de una persona de seguridad que que vio los hechos, que incluso advirtió que era una menor de edad, que era una niña, ella señala a la responsable del DIF en ese entonces de Tecpan de Galeana, a un asistente también de 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 esta de esta directora del DIF, entonces testigos, bueno, ambas señalan este, posibles testigos que pudieran aportar más información sobre estos hechos, ¿No? Eso es lo interesante de las denuncias. Gracias, Miriam. Vamos a pausa. Vamos a pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!